Hola, buenos días, ¿cómo están? Nosotros estamos muy bien, ¿verdad Betsy? Betsy se levantó con mucha hambre, esperamos que todos ustedes estén muy bien y nos acompañen en este día. Betsy se levantó con mucha hambre, ella ya tiene los platos listos, dice que ya, que ya se lo ponga, pero se está cocinando, son este tocino, a ella le encanta el tocino, yo creo que ya está. Sí, ya está. Vamos a comer huevito, tocino y tal vez este, no sé si le haga una avena a Betsy o unos pankeys o algo, pero por mientras es lo que vamos a desayunar. Voy a poner el pan a tostar. Ya está, yo nomás espero eso para servirle a Betsy porque ella tiene mucha hambre. El huevito me salió un poquito, el huevito me salió un poquito tostadito porque lo hice en el aceite del tocino. A ver tu plato, mami. Vamos a ponerlo aquí. Tiene como basuritas del tocino el huevito. Pobrecito, suyo sucio. Pero es por el tocino, parte el tocino en pedacitos chiquitos. Entonces, le voy a poner otro porque a ella sí le gusta mucho el bacon. Y últimamente estos días no ha comido muy bien. Desde que se enfermó del estómago, como que le hago de comer y come bien poquito. Y nomás quiere sopa, todos los días me dice que quiere sopa. Yo creo por lo caldudo. Pero pues no le puedo dar pura sopa todo el día. Entonces, quiero variarle y pues lo que se le antoje darle con tal de que coma. Y el bacon, el tocino, el tocino le encanta a ella. Me acordé que había comprado ayer uno y se lo hice hoy. Pero creo que ahora se me quemó un poquito. Ya vamos a salir. Listo, Betsy. ¿Quieres uno, mami? Ahí va. Voy a poner tu huevito. Betsy, qué rico desayuno. A ver qué dice del huevito porque nunca lo he mirado así. Como nunca lo hago con el aceite del tocino. A ver qué dice. Mira. ¿Betsy? De primero que miró. Hola. De primero que miró el huevo, no le gustó. Lo miró muy negrito, yo creo. No está tan negrito, mami. Mira. Es poquito nomás que se tostó de aquí. Buenos días. ¿Cómo amanecieron en esta mañana? Hermosa. Betsy, ¿no? ¿Ya oraste? Oh, no. ¿No oraste? ¿En el carro? En el carro. ¿Oraste en el carro? No, pero tienes que orar ahorita, antes de comer. Vamos a orar, ¿ok? Señor, te doy muy gracias por este alimento que mami nos preparó. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, a comer. Ahorita voy para la casa de mi mamá, ellos no están, salieron y tienen sus gallinas. Anoche, antes de irme a la iglesia, fui y le cerré la puerta, se meten a su casita. Pero mi papá dijo, ve, ciérrales, por si viene un animal o algo, se las come. Él estaba preocupado por sus gallinas y fue y le cerré la puerta. Me dijo él, me dijo, no te preocupes para mañana. Dice, entonces llegamos como a la una o tres de la tarde y ya las dejamos salir. Le dije, no, pobrecitas. Ahorita las voy a ir a sacar, porque siento que se están como encerradas. Ahorita es donde vamos a ir yo y Betsy. Vamos a la casa de los abuelitos para sacar su granja, que tiene una granja ahí atrás de su pato. Ya llegué aquí a la casa de mi mamá. Voy a sacarlas a las pobres. Están esperando. ¿Qué tienen, corazón? Ellas ya se quieren salir. No me vayan a comer. Creo que sí me quieren comer. Sí tienen agua. Tienen maíz. Dijo mamá que revisara si tenían huevos. Oh, sí tienen. Tienen aquí cuatro, dos y otros dos acá. Oye, me está picando. Hace para allá. Ya están comiendo, pero es que... Ay, no, si traes guaraches aquí te comen. Hace para allá. Lo bueno que me traje tenis. Si no, si no, si me comen. Váyanse a picar por ahí. Ahí tienen comida, como quiera. Ahora sí. Ya me voy a la casa otra vez. Si tienen agua, si tienen comida. Ya no voy a dejar. Voy a limpiar bien los pies. No voy a subir. Nódula. Troca. Eh, ya se venía una. Ahí está. No lo había cerrado bien. Si no, es salidera de pollos. Y no bueno. Para cacharlos, imagínense. Ya me voy. Iba a empezar a limpiar la sala y mire esto. Betsy tiene todos sus babies bien dormidos. ¿Verdad, Betsy? Desde anoche, creo. Así amanecieron. Ahorita Tachela fue a traer unos tacos para comer. Vamos a probarlos. Es de un restaurancito que está aquí cerquita de la casa. No tiene mucho que se abrió. Y vamos a probarlos a ver cómo están. A ver si están buenos. Uy, se miran ricos. Traje cuatro de pastor, dos de fajita y estos dos de Betsy de barbacoa. Mira la tortilla es amarilla. Tres salsas. Traje poquitos para ver cómo saben y seguir comprando. Tres salsas. No se crean. Estaban bien ricos. Así quedó el plato. Puro limón. El plato el de Eric. Betsy todavía está trabajando en su taco, pero estoy batallando mucho para que coma estos días. Ya perdió hasta una libra, la pobre. De por sí que está flaca. Pero es todo lo que comió. Le traje dos tacos a ella y nomás comió esto. Yo creo que ya va a entrar en la etapa de que no quiere comer. Pero sí, estaban bien ricos. Y tan cerquitas que los teníamos. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Nosotros estamos bien. Gracias a Dios. Hoy es domingo. Nos estamos alistando para ir a la iglesia. Ya casi estoy lista. Me puse este vestidito. Ya nada, me pongo mis zapatos y pongo poquitos spray en mi pelo para que no se me vaya a esponjar. Vamos a ir a... Voy a levantar a Betsy. Betsy es la última que la levanto para que duerma un poquito más. A ver. Ah, pobrecita. Se durmió bien noche, anoche. Como hasta las doce. Como durmió en el día. Hola, mami. ¿Cómo amaneciste? ¿Bien? Y luego la bañé anoche. Pero es el día que está bien seco su pelo. Para no bañarla ahorita en la mañana. Le vamos a... No sé si... Ponerle este vestidito o este. Está bien bonito. Nada más que no sé si está frío afuera. Si no, le voy a tener que poner un suetercito. Con su moño. Y sus zapatitos bien brillosos. Pero si no, que no está tan... Tan frío. Le pongo este. Pero a ver cuál le pongo. Este. O este. Con sus mallitas este. Vamos a peinar a Betsy. Ya se levantó. Ya la cambié. Ella escogió su... Oh. Dice que se va a llevar su pandero. Les está enseñando su pandero. Se lo voy a llevar a la iglesia. Ella escogió el vestido rojo. Ya le pusimos las mallitas, los zapatos. Ya nada más la voy a peinar. Ahorita le vamos a lavar su carita y los dientes. ¿Verdad, mami? ¿Los dientecitos? Sí. Vaya. Ok. Vuelta. No, sí. No, sí, mami. No, sí. Ahí está. ¿Listo? Listo. Listo, Betsy. Listo, Betsy. Listo, Betsy. ¿Vas a poner eso, Mami? ¡Suscríbete al canal! 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 Lo vamos a limpiar Esta máquina de aquí La voy a sacar al storage Que tenemos atrás Nada más que está muy pesada Necesito que Eri la saque Está bien pesada Y el espejo aquel también ¿No lo alcanzas mami? Este espejo lo íbamos a poner en nuestro baño Pero no, siempre no lo pudimos poner Y ahí se ha quedado Ya no lo vamos a ocupar A ver qué hacemos con él Uy, te vas a caer Betsy, bájate de ahí mami Pero así se mira Quiero que lo vien antes Y lo miren después Este mueble Lo uso para poner las cosas que compro en Sam's Como compro por mayoreo Nada más que ahorita está desorganizado Lo vamos a arreglar también Pero todo esto Tiene que arreglarse, ¿verdad Betsy? Ella se va a poner a hacer ejercicio Está preocupada Por la pizza que se comió Pero sí Y también hay zapatos del señor Que necesitan estar guardados En este closet Nada más que Le faltó poquito, poquito Para que llegaran Bien poquito ¿Vamos a trabajar, Betsy? Sí ¿Sí? Ok Vamos a trabajar pues ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Necesito levantar todo eso. Es plastilina seca ya. Necesito sacar el tapete, sacudirlo afuera. Y ahorita lo venimos a aspirar. ¿Verdad, mami? Mira. Uy, Betsy. ¿Quién anda jugando con plastilina aquí en el cuarto? ¿No? Ay, qué chula mujer. Hola. Ay, mi amor. Vamos a acabar, pues. Y me falta este. Este es el único que me falta. Así es como quedó la casita de Betsy. Ya mucho mejor. Mami, el vestido no va allí. ¿El vestido no va ahí? ¿Aquí? No, ahí tampoco. Ponlo, Kira. ¿Quién está en la canasta? Ya está más limpio. Esto lo voy a poner en una bolsita Ziploc para que no se me pierdan las piecitas. Por eso las subí aquí arriba. Están los gatos de Betsy. Su máquina para que haga sonidos para cuando se duerma. Cuando era bebé la usaba. Ahorita ya no la usa. Ahí está su casita. Ya mejor. Más limpiecita. Como les dije, esta máquina se va a salir para afuera. Ahorita bajo esta de aquí. Nomás la subí para barrer el piso. Ahí están los juguetitos. Su cocina. Ya más limpia. Esta era cuando era bebé, pero lo dejé porque cuando vienen bebés aquí a la casa, para que los puedan acostar ahí. Y su cen, ya que quita la máquina, la voy a poner en la esquina. Una casita como de campaña, como para que juegue. Y este ya quedó mejor. Estos son de mi barra. Una barrita. A ver, Saga, te la voy a enseñar. Es de esta barrita para hacer ejercicio. Nada más que la puse ahí para que no se le caiga a Betsy encima. ¿Cuál, Betsy? Oh, sí. Ahorita lo voy a bajar, mami. Y aquí puse sus bolsitas. Voy a ponerlas atrás de la puerta. Tengo este. Tengo este atrás de la puerta. Este. Tengo este. Que voy a colgar sus bolsitas ahí. Aquí ya quedó más organizado esto. Están todos juguetes en ese canasto. Ahí en ese canasto guardo todo lo chiquito. Donde ella puede sacar cosas. Su casita ya quedó mucho mejor. Bien organizada. Sus gorros que le encantan. Y este ya quedó. Ya quedó más organizado. Este mueble, cuando ya limpiemos bien el garage, se va a ir para allá. Para no tenerlo aquí en el cuarto de Betsy. Pero sí, ya va quedando mucho mejor. Ahorita voy a sacar este tapete a sacudirlo afuera. Y una buena barridita. ¡Betsy! ¿Cómo le gustó su diadema? Hola, mami. Así es como quedó el cuarto de Betsy. Mucho mejor. ¿Oh, Coco? Ajá. Ya el tornado ya se fue. Ya pasó. Y ya regresó a la normalidad. A ver cuánto dura, ¿verdad, Betsy? ¿Cuánto va a durar? ¿Uno o dos? Dos. ¿Tres? Ok. ¿Tres días o tres meses? ¿O tres semanas? ¿Tres días? Híjole. No, 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 no. Todos sus juguetes ya los acomodamos aquí. Su cocineta, todo. Bien acomodadito. A ver cuánto le dura. Vamos a contar los días. ¿Verdad, Betsy? Vamos a contar los días. A ver cuánto... A ver cuánto queda. Ahorita ya voy a hacer la carnita. Es fajita. Ya puse el aceite en el sartén. Y puse los tomatillos, un tomate y un chile serranito. Ya los puse para que se tuesten. Estos ya nada más tostaditos los meto a la licuadora. Y voy a poner un pedacito de cebolla y un ajo para que se tuesten también. Y aquí está la carne doradita, cocidita. Se lo echamos y dejamos que hierva para que la carne se ponga bien suavecita. Así es como van tostaditos. Se miran bien bonitos así. Un color hermoso. Aquí está el pedacito de cebolla. Es este. Y ajo. Mmm, huele bien rico. Aquí ya está el tomate, tomatillo, el serranito y poquita norsuiza. A moler. Ya le puse la salsita. No la molí tanto para que quedaran los pedacitos así como molcajete. Huele bien rico. Se la recomiendo que lo hagan. Está bien sabrosa y algo bien fácil. La voy a dejar que hierva un poquito más para que se ablande más la carne. Entre más la dejas servir, más se ablanda. Ya estaba suavecita, pero me gusta que esté más blandita. Me preguntaron mucho en los comentarios dónde compré mi tostador. Este mi mamá me lo regaló en Navidad y ella lo compró en JCPenney. Y lo agarró creo que era cuando están en las ofertas de Black Friday. El viernes negro que le dicen. Y esta marca es la marca de ellos. Ellos manejan mucho esta marca. Es bien barata, no está muy caro. No sé el precio, pero no está caro. Y me gusta porque bajarle y aquí subirle. ¿Qué tan tostado quieres tu pan? Yo le pongo lo más bajito porque lo tosta muy rápido. Para tostarlo, un poquito más. Los begos también los puedes meter aquí. Pan congelado y cuando son gluten free también. Está muy bonito. Me encantó cuando me lo dio. Y ya cuando tú le puches aquí, el pan se baja solo. Y te pita cuando ya está listo. Está muy moderno para el precio y la marca. Esta marca sale bien buena. Y de estas también me preguntaron bastante. ¿De dónde las compré? Yo las compré en Toys R Us. Le venden todo lo de niños. Pero ahorita creo que ya esas tiendas ya no existen. O no sé si habrá todavía. Pero las pueden conseguir en Walmart, Target y Amazon. Y escuché también que en Home Depot. Home Depot las tiene. De la marca Safety. Creo que casi siempre traen cuatro. Pero a mí esta ya se me quebró. Me hace falta. Voy a comprar otro paquete para tener extras cuando se quiebren. Y ya tengo como más de un año y medio con ellas. Se abren. Se cierran. Más que hay que limpiarla seguido porque se manchan mucho con la comida. Pero son muy buenas. Marca Safety. Safety. Hola, buenos días a ustedes. ¿Cómo están? Nosotros estamos muy bien. Hoy amanecimos bien, gracias a Dios. Y muy temprano. Alguien me despertó muy temprano. ¿Quién sería Betsy? ¿Ah? Betsy me despertó como a las siete. Siete y media. Siete de la mañana. ¿Verdad, Betsy? Mami, mami. ¿Qué le pasó a Betsy? ¿Qué hizo Betsy en la cama? Cochina. Este, sí, anoche tomó mucha agua y no fui al baño antes de ir a dormir. Se hizo pipí. Pero la cama tiene un protector. Ya lo estoy lavando. Este es el colchón. Tiene protector y no se moja nada. Es importante tener eso más cuando están así chiquitos que no sabemos cuándo tengan ese accidente. Ahorita ya la voy a cambiar. Tiene su faldita, su blusita, su moño. La voy a peinar. Sí. ¿Sí, mami? Y sus botitas. Le voy a poner unas mallitas o unas leggings por si está frío afuera. Yo también ya me cambié. No me falta hacerme mi pelo. Ponerme mi producto. Me puse una blusa, espaldita. Me voy a poner tal vez botas o si no está muy frío me pongo los flats, unos zapatitos. También de una vez aproveché para en mi cuarto a quitar las sábanas. Y el protector. Yo también tengo protector en mi colchón por si un día Betsy viene y se duerme aquí. Aquí está. Para de una vez lavarlo. Hoy va a ser día de lavar colchas, sábanas, todo. Pundas. Ok. Y ahorita nos vamos a alistar para ir al Samps. Tengo que comprar cosas que necesito para la casa. Y de una vez les enseño qué es lo que compro allá y qué es lo que me gusta. Venimos a comer al Spring Creek. Aquí viene Betsy. ¡Betsy! A ver, a mí tu gorra. Hola. Viene Mateo. ¡Mateo! ¡Hola, Mateo! Es el amiguito de Betsy. ¡Ay, su chupón! Y mi mamá. Ajá. Venimos a comer. Ahorita les enseño lo que agarramos. Esto es lo que mamá pidió. Hay macarro y todo esto hay para que escojan. Yo agarré esto. Brisket y sopita para Betsy, salchicha y pan. Betsy está comiendo sopita. ¿Verdad, Betsy? Y le estoy dando también salchicha. Esa sopita se la va a comer Betsy. Este brisket me gusta meterlo adentro del pan. Adentro del pan con cebolla y picos. Y el jalapeño. Se me tiró mi salsa. Tuve que ir a traer otra para ponerle a los panecitos. Está bien rico. ¿Qué quieres, mami? ¿Más salchicha? ¿De esta? Ok. Cómetelas tú. Mira. ¿Dónde está? Mateo está comiendo sopita. ¿No? ¿De esta? 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 Ya llegamos aquí al Sam's. Aquí viene Betsy. ¡Hola, Betsy! Me encantan estos. Para afuera en mi bardita que hicimos. Uno de estos con flores. Se los voy a enseñar a él y a ver qué color le gusta. Yo pienso que tiene que ser un color diferente al ladrillo que tenemos. Más o menos es más clarito que estos. Pero también bonito. Oh, este es como si fuera de madera. Pero es plástico. Bien bonito. Si cuestan... El barril cuesta $14.98 que viene siendo este. De madera. Y este cuesta $19. Que vienen siendo estos. Los voy a enseñar a Eric. Sí, estos están bien bonitos. Puestan $20. Y nomás hay dos ya. Bien bonitos están. Estas en naranja están bien buenas aquí en el Sam's. $5 el costal. Aquí venden demasiadas cosas como para la cocina. Esta. Esta floreo ya la compré aquí. La compré aquí, pero a mí me salió... La tenían en oferta en $69. La agarré bien un día en oferta. Y ahora la tienen en $99. Mientras esta... Esta costaba $149. Y ahorita le tienen un descuento de $20. A Ninja. Oh, es que esta hace más cosas. Es como para... Moler verdura. A ver esta. $89. Yo quiero esta, pero... No me la he comprado todavía. Esta sale bien buena. Esta me la compré para ir para México. Sale bien buena. Este refri me gusta para mi garage. Ahí metes todo lo que es congelado. Y me gusta que es parado así. Para que no tienes que andar buscando en los que están... Como acostados. Tienes que sacar todo. Para encontrar lo que buscas. Y es este especial. Este. Este es el que yo quiero. Lo voy a poner yo creo en mi cocina. Y arriba una tablita. Esta me gusta para poner mi cafetera. Pero esta me gusta para poner los... Las sodas, jugos, aguas. Para que no me ocupen mucho... Mucho en mi refrigerador. Cuesta $199. Este. Este es el que me falta. Este tiene que venir, Eri. Porque está muy pesado. Tienen este. Y tienen este. Pero este no se mira. No se mira a la puertita de vidrio. Y me gusta esto. Que este sí se mira. A ver cuándo vengo y lo agarro. Agarré estos. Porque no tengo vasos en mi casa. No. $15 se serán de vidrio. Pero no creo. No está pesada la caja. Están bien bonitos. Trae $12. Un de este de $12. Vamos a ver cuánto cuesta. De $19. Le tiene un descuento de $4. Salen $15. O sea, se me hace bien. A ver cómo salen. Pero sí necesito vasos en emergencia. Estas son cobijas. Calientitas. Bien suavecitas. Cuestan a $9. $9.98. Están bien bonitas. Hay diferentes colores. Ay, se me antoja una. Este color está bonito. Mira, mami. Este era. Sí. Tiene azulito. Este. Este es más serio. Sí, este es más serio. Pero está bien. Porque le checa todo. Este está hermoso. A ver cuál agarro. Si agarro una. Este me encanta. Lo pones en tus sillones, en la carpeta y huele bien rico. Ahorita cuesta $5.98. Tiene $2 de descuento. Me lo voy a llevar. Estos me gustan también. Es el Pinosol. Pinol. Cuesta $10.87. Pero tiene $2.50 de descuento. O sea, está perfecto. Y trae dos. Son dos. Son paquetes de dos. Nada más que como mi piso no se atropea con eso. Pues tengo que usar otra cosa. Pero ese me gustaba mucho cuando trapeaba. Venden el fabuloso grande también. Lo tienen en $7.58. Lo tienen en grande también el Pinosol. Este nomás es uno. Por ocho. Del Sam's me gusta comprar este. El jabón. Es la botella grande. Siempre lo tienen a $9.00. Y ahorita está $7.25. Dos dólares de descuento. O sea, está especial. Se lo voy a llevar a ver si mi mamá lo necesita. Yo ahorita tengo la mitad de la botella. Puede que me lleve otra. La oferta se... Y aquí pueden mirar cuándo se termina la oferta. Se termina el 22 de marzo. Ya tengo tiempo de venir a comprar. Tengo todavía yo uno. Ese lo voy a llevar a mi mamá. Mi mamá necesitaba uno. Esas toallitas salen bien buenas también. $11.98. Tienen descuento. Pero esto es lo que tienes que huele mucho al cloro. Y esto es lo que me gusta. No están tan fuertes. Son marcas de la Sam's. Todos los que digan Member Mark es marca de ellos. Y está más barata. Mucho. Yo creo que me voy a llevar uno de estos también. Suavitel. También lo tienen... Lo tienen de $11.88 a $9.88. Dos dólares de descuento. Y huele bien rico la ropa con ese. Hay también de la marca de ellos mismos. Creo que ese no lo he calado yo. Y también me gusta... A ver este. O este es diferente. No lo había mirado este. Vamos a olerlo. ¿Lo quieren oler? Mmm. Huele rico. Pero me gusta más el otro. Este también está bien bueno. Está grande. Grande, grande, grande. Miren mi mano. Bien grande. Por $9.98. Ese ya lo he comprado. Sale bien rico. Ropa huele bien bonito. Suavitel. Tienen el gain. Nada más que estos siempre están un poquito más caritos. Bueno, $9. Está bien. Pero aquel está grande. ¡Hola, Mateo! Andan haciendo sus compras también ellos. Mira, mami. Estaba $7. Tiene $2 de descuento. Lo agarré para ti. Ah, ok. ¿De quién lo eché? Y aquí al lado tienen el jabón. Este fue el último que compré. Me salió bien barato. $13. Y ya trae el downy. Ahorita miren a cuánto está. $19. Aproveché cuando están baratos. Pero ahorita no está en oferta. Este papel sale buenísimo. Y es de la marca de ellos. Trae $45 rollos. Ahorita lo tienen por $19. Se los recomiendo bastante este. Estas aguas son las que compramos nosotros. Compro para el trabajo de Eric. Para los trabajadores. Cuesta $2.98. Y trae $40. Sale muy bien. Y llevo también una para la casa. Y, Betsy va a ser mi camarota. Una. ¿Estás pesada, mami? Dos. ¡Mamá! ¡Mamá! Una, dos, tres, cuatro. Tres para el trabajo de Eric y una para nosotros. Está bien barata. $2.98. Tiene muy buen sabor esta agua. Yo compro esta. Tiene el Sam's para el café. Está la de vainilla. Está la de... Halsenac. Está $5.28. Antes estaba más barata. Ahorita ya la subieron. No sé si agarrar esta o tratar aquella. No, la voy a seguir con esta misma. Uy, esta está pegajosa. Voy a seguir con esta misma. También está esta. Dos por seis, cuarenta y ocho. La leche de aquí también sale bien buena. Bien buena sale. Y cuesta $2.82. Si me traje una leche siempre. Lo que me gusta es que tarda dos semanas para vencerse y me dura bastante esta. Y nos echa a perder fácilmente. Voy a llevar una lengua. Según día. Tacos de lengua. Están baratos. Ahora la libra está... $2.66. Voy a llevar una. Ah, yo creo que esta. Una buena limpiadita. Bien rica. Tienen las carnes. Ay, el carrito ya está bien pesado. Tienen menudo también de aquí. Menudo y colitas de res. Estos están bien ricos. Como para cuando no tienes tiempo de almorzar, lo que sea. Uno de estos trae 30 gramos de proteína y un gramo de azúcar. Bien rico. Y 160 calorías. Bien poquitas. $1.98. Me encanta este. Este sabor está bien bueno. A Eric le llevo este. Eric lo que almuerza antes de irse. Está alto en proteína. Tiene menos de proteína, pero tiene más calorías para él. Porque él batalla mucho para engordar. Entonces necesita bastante calorías. Tiene 240 calorías. Que trae un poquito más de azúcar. Creo que ya completé mis compras que tenía que comprar hoy. Aguas. El check de Eric que les enseñé. Vasos. Suavité, leche, leche para el café. Nada más esa carne se me pegó. Este no sé si me lo voy a llevar. ¿Es para organizar mi despensa? Oh, sí. Este voy a ver si me lo llevo. Oh, me falta pollo. Voy a hacer una olla grande de tinga. Ajá. Es pollo con chile chipotle. Cebolla, tomate, ajo. Dejá, yo dije. No sé cómo la conozcan ustedes. Pero necesito pollo. Aquí está el pollo. Pollo, pollito, rete chiquen. Tienen los pollos enteros. Pollo entero no necesito ni alitas, ni piernitas. Escupo pechuga. Oh, pierna y muslo. Ah. ¿Esto qué es? Este es pechuga. Este es... Este es mus... Pierna y muslo. Bueno, puro muslo, creo. No sé cuál llevar. Esta sale bien rica en una comida china. ¿Qué hace mi mamá? Mmm, ya se las voy a enseñar. Ah, no sé. Voy a ver si puedo llevar esta o puras pechugas. Ah, es que esas son tenderloans. Son del reto. Voy a buscar la pechuga. Ya la encontré. Estaba del otro lado. 11 dólares por un paquete con casi 7 libras. Eso está bien. Yo creo que me voy a dar un paquete. Para ser bastantita. 11. Voy a llevar este de más... 11.93. Está bien mojado de abajo. Da ni modo. Sí me lo llevo. Así paradito. Me llevo el pollo. Ahora mi mano se quedó. Lo bueno es que no huele feo. Voy a ver si consigo una toallita para limpiarme. Miren, aquí en el Sam's tienen la carne. La carne para hacer la receta de la carne buena. Se llama Big Shock Roast. Big Shock Roast. Y cuesta 24 dólares por dos. Está perfecto este. Aquí en Sam's tienen el chorizo que nos gusta usar. Tienen cuatro paquetes por 9.98. Está bien porque en la tienda te venden casi 4 dólares. Uno, tres y algo. Está bien. No sé si llevarme uno para congelar los demás. Voy a llevarme uno que esté más acá. Es este. Dejar uno en el refri y congelar los otros tres. Ya va creciendo mi montaña. Ya salimos. Ya vamos para el carrito para subir las cosas. Se me cayeron mis vasos. Ya iba a darle la bendición a alguien más. Lo bueno es que no son de vidrio. Creo que no. Y Mateo ya tiene sueño. Lo bueno es que no 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 Gracias por ver el video.